Después del funcionamiento de Neon, de esta planta del altiplano, claramente nos llena de orgullo, esa posibilidad de generar energía eléctrica, se decía aquí, a partir de fuentes renovables para media ciudad de Salta, para más de 200.000 personas, y es todo un logro que valoramos y que como argentinos con los salteños necesitamos. Es un gran orgullo, es una emoción enorme que Neon haya elegido Salta para esta inversión. Y estamos seguros que de esa forma, desde las bondades de la energía limpia, dejarle a nuestros hijos, a vuestros hijos, sin duda, un planeta, un mundo mejor. Cuatro años de trabajo. Hemos corrido mucho, hemos trabajado durísimo y logramos pasar de dibujos, cálculos, acetones y electrones, finalmente. Pero todo eso no hubiera sido posible sin un equipo de Neon comprometido, sin como decimos en nuestro francés, un espíritu co, inquebrantable, sin una provincia, comprometida, sin contratistas, constructores y narcistas, y con la parte de sodas de un gran profesionalismo. Con una aventura apasionante, una experiencia increíble, sobre la cual todas y todos vamos a capitalizar. ¡Gracias!